Música 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 Abre, que me duvante que tomo grande conmigo. Estamos viendo el paraje, las tres cañadas. Abre, que tomo grande conmigo. Abre, que tomo. Abre, que tomo grande conmigo. Abre, que tomo grande conmigo. Vamos rumbo a tres cañadas. Aquí es el paraje de La Nona. Abre, que tomo grande conmigo. Abre, que tomo grande conmigo. Ya vamos llegando a tres cañadas. Abre, que tomo grande. Abre, que tomo grande conmigo. Abre, que tomo grande conmigo. Ya llegamos. Nos encontramos en las tres cañadas. Ese árbol que ven allí es el paraje del Zapote. Estamos viendo el Cerro Negro. Abre, que tomo grande conmigo. 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 Abre. 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 Padre. Abre. 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 Esta es la cañada que va para Cañada Chisolote. La cañada que va para Cañada Chisolote La cañada que va para Cañada Chisolote La cañada que va para Cañada Chisolote Y ya está. 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 Y ya está.